¡Suscríbete! Me agotas eh, es que me agotas ¿Pero qué cojones haces aquí? Por hacer una visita a la abuela Venga, vamos No Que han avisado al guardia civil que deben estar a punto de plantarse aquí Me voy a ir ya Ahora Pero no voy a volver ¿Cómo que no vas a volver? ¡Pero tú eres filipollas! A la abuela no le gusta que digamos zapos ¿Por qué te has escapado? ¿Me puedes explicar? No me digas que has ido por el perro Pues no te lo digo ¿En serio has ido por el perro? Es hecho que no te lo diga A ver, no, o sea, dímelo Dime que no te he escapado por la mierda de perro Es una mierda de perro, es mi perro y me lo han quitado Que no, Nora, no es tuyo, no es tu perro Sí, es mío, lo voy a recuperar Ya ¿Cuál es tu plan? Pues voy a ir a la protectora a averiguar quién me ha quitado a mi perro Ya, y tú te piensas que vas a ir a la perrera y te van a decir dónde está tu perro ¿Qué? Protectora Y yo no he dicho que voy a preguntar dónde está mi perro Te queda un mes, te queda un mes y medio para acabar tu internamiento No te puedes esperar No ¿Sabes lo que va a pasar si te pillan? Te digo lo que me han dicho el centro Es que no lo van a pillar A no ser que me denuncies como la última vez Venga, vamos, caprichines ¿A dónde? A la perrera Protectora ¿Protectora? Como se llame Llevar a cabo tu plan de mierda Hay que llevarse a la abuela ¿Qué? Se está muriendo Ahora ¿La abuela? Iba muriéndose cinco años desde que le dio el derrame Todo el mundo se cree que la abuela no se entera de nada, pero se entera de todo Le ha bajado de la saturación de oxígeno al 78% Cuando baja del 70% se va a morir No es que ella sepa de medicina Es que la han dicho los médicos delante de ella La abuela se pide toda la vida y nunca nos ha pedido nada rápido Solo que la enterramos con abuelo Chiri y no digamos tacos Se lo prometimos Los dos juntos Los dos juntos Vale Pues cuando se muera, lo hacemos ¿Tú vas a dejar que se muera sola? Porque yo no voy a dejar que se muera sola La abuela se agrada Que no nos la podemos llevar así como así Sí, sí que puedes Pides el acta voluntaria y te dejan un concentrado de oxígeno, sus baterías y el oxímetro portátil Y lo devuelves cuando todo acabe Y yo por si acaso he robado unos helantes Porque esto no sé si nos lo van a dar Y una pastilla son igual cada 12 horas para que esté tranquila ¿Pero tú qué quieres? ¿Recuperar a tu perro o enterrar a la abuela del pueblo? ¿Las dos cosas? Las dos cosas Cago en la puta, pues sí que empezamos ya Dos días, ¿eh? Te quedan dos días para ser mayor de edad y ahí te quedas ¿Y dónde? Pues aquí, allí, donde sea, pero sin mí Entonces no, siempre ¿Esto? Esto no me ha robado tú, ¿eh? Te lo he robado yo Hasta que no vuelvas al centro No vas a cometer ni un solo delito, ¿estamos? No ¿Estamos sí o no? Sí Sí Hasta la abuela ha dicho que sí Ha dicho que sí, ha dicho... No No ¡Suscríbete al canal!